En esta hermosa fiesta que celebramos con la advocación de la Virgen de Copacabana, en la fiesta de la Candelaria, el mejor escenario de este Evangelio es la imagen de la Virgen María y todos nosotros creyentes con estas velas que iluminan. Bien, vamos a detenernos en el gesto de la Virgen María que presenta a su Hijo, al niño Jesús, al Señor. Dice así, llevaron al niño Jesús a Jerusalén. María la Virgen, entre sus brazos tiene al niño Jesús. Así sintetiza el Evangelio, llevaron a Jesús a Jerusalén. La Virgen está cumpliendo lo ordenado por la ley de Moisés, pero ¿qué significa llevarlo a Jerusalén? No es un simple caminar, sino hacer una peregrinación a la ciudad santa de Jerusalén. Es más que un subir hacia Jerusalén, que se encuentra a una altura de 743 metros sobre el nivel del mar. Es subir buscando la presencia del Señor. Y por eso, más que una subida material, como dice el Salmo 121, es una ascensión espiritual. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, nuestros pies ya están pisando tus umbrales Jerusalén. Y eso hace la Virgen. Va, sube las gradas del Templo de Jerusalén, como estas imágenes que tenemos aquí, para presentar y ofrecer a su niño Jesús. Y dice la Escritura, llevaron a Jesús para ofrecerlo al Señor. Cumpliendo la palabra de Dios, como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. María y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo y ofrecerlo al Señor. En este acto religioso, la Virgen repite el gesto que se anota ya en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Lo doy en cambio al Señor. Por todos los días de su vida, Él estará ofrecido al Señor. Y se postró allí ante el Señor, Ana, en Primera de Samuel 1.28. Para ella, el niño, el niño Jesús, para la Virgen, es un regalo de Dios, su primogénito. Este gesto no repite lo que hacen otras madres, pues en este niño llega a cumplir la Virgen. Y dice la palabra del profeta Malaquías, voy a enviar a mi mensajero, allané del camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. El ángel de la alianza que tanto decían, ya llega, dice el Señor. Por eso es un gesto singular y particular el de María, que presenta y ofrece al niño Jesús. Pero podemos proceder más todavía con el deseo de penetrar en el sentido radical y fascinante de la presentación y del ofrecimiento de Jesús a Dios. María, la Virgen, se ha mirado la actitud fundamental, profunda que tiene Dios mismo. Que primero ha sido Dios Padre, quien nos ha ofrecido a la humanidad a este niño como Salvador. Este niño es un don, un regalo del Padre para la humanidad, como le da Jesús dialogando con Nicodemo. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su primogénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. El modelo de por qué la Virgen María sube estas gradas del templo para presentarlo y ofrecerlo al Señor, no es el simple cumplimiento del libro del Levítico, sino sobre todo es Dios Padre el modelo del ofrecimiento de su Hijo. Y por eso ella, contemplando a Dios Padre que primero ofrece a su Hijo como Salvador, viene y lo presenta y lo ofrece ahí en el templo. De aquí emerge que plenamente el significado de este gesto sencillo es verdaderamente nuevo, porque ofrece y dona al Padre para que el Padre done al mundo a su Hijo. Es el sí de Jesús por amor a la voluntad del Padre, que entrando en el mundo, Cristo dijo, Un cuerpo me has preparado y aquí vengo para cumplir tu voluntad, la Carta a los Hebreos 10. Esta es como una primera entrada de Jesús niño a Jerusalén, presentado en el templo y ofrecido en el templo, donde se ofrece públicamente Jesús a Dios Padre para la salvación de todos. Y ahí está que con esta luz de la fe, porque los ojos de este anciano Simeón ya están cansados, la luz de la fe, la luz de estas velas ilumina y dice, Mis ojos han visto al Salvador. En esta escena bíblica se destacaron estos ancianos, Simeón y Ana. De cuanto Simeón hace y dice, el protagonista por excelencia es el Espíritu Santo que estaba sobre él. El Espíritu que mueve a Simeón y el anciano toma entre sus brazos al niño. Esos brazos son los brazos secos, los brazos secos del anciano Israel que recibe la flor de la vida. El niño es toda la esperanza de la vejez que ahora grita de alegría. Tomarlo entre los brazos es la acogida, el recibir el don regalo por excelencia. Casi un tenerlo y estrecharlo en sí mismo, en el corazón. Tenerlo entre sus brazos como signo de amor y de afecto, como teniendo entre sus brazos una alhaja preciosísima, que es el signo de la fe, vio al Salvador. Mirar la salvación, gloria y alegría de Israel. Todos ustedes, todos nosotros tenemos entre nuestras manos esta luz. Es Cristo Jesús, presentado y ofrecido en el templo, que es luz para iluminar a las naciones. Esas velas encendidas significan el resplandor divino que viene a nosotros, el cual hace que todo resplandezca, disipando las tinieblas del mundo. Luz de Dios para que ilumine nuestra vida. Hoy en esta fiesta de Nuestra Señora de Copacabana, la Virgen de la Candelaria, también celebramos el Día de la Vida Consagrada. Hombres y mujeres que se han acercado al templo para vivir solo del Señor. También hoy celebramos los 50 años de este servicio educativo de la Conferencia Episcopal Boliviana en el área de la educación. Por eso queremos pedir esta luz al Señor, para darle gracias y que esta luz siga iluminando el corazón de los maestros y el corazón de tantos alumnos. Pero yo me dirijo ahora especialmente a los padres de familia al concluir esta sencilla reflexión. Vuelvo a repetir, tenemos aquí la imagen de la Virgen María en estas gradas, con este gesto sencillo de presentar delante de Dios a su único Hijo, el Primogénito. Ustedes, padres de familia, han recibido de Dios a sus hijos. Estamos en una emergencia educativa, ya lo advertía el Santo Padre Benedicto XVI, pues la educación no se reduce a una transmisión de algunas habilidades o capacidades de hacer o para alcanzar una falsa felicidad de un vivir bien. Mañana comenzamos las clases. Queridos niños y jóvenes, mañana es el inicio de las clases, un inicio que les debe llenar de esperanza, de gozo, porque es para prepararse ustedes en el presente para el futuro. Por eso, queridos padres de familia, se trata en esta emergencia educativa de poner el yo de la niñez y de la juventud de frente al tú de Dios, como lo hiciera María, presentar a sus hijos, presentar a la niñez y a la juventud y ponerlo delante de Dios. Así los niños de Bolivia, así la juventud de Bolivia, crecerá, como dice el Evangelio, en gracia delante de Dios y para los hombres. Al comenzar, pues, este año escolar, queridos padres de familia, no dejen su primera obligación, que es de educar a sus hijos. Ese es su primer compromiso. Ustedes son los principales y únicos responsables. Presenten delante del Señor a sus niños, a la juventud, para que crezcan en gracia y en sabiduría. Y ustedes, niños y jóvenes, al comenzar este año escolar, abran sobre todo su mente y el corazón, para que así como el niño Jesús presentado por la Virgen María, ustedes verdaderamente puedan crecer en gracia, en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Por eso, al comenzar en esta misa, de este Día del Señor, en la fiesta de la Candelaria, ponemos en las manos de María el año escolar que vamos a comenzar. Que Dios bendiga el estudio y el esfuerzo de todos ustedes, niños y jóvenes, que comenzarán nuevamente a estudiar. Que Dios bendiga esta labor educativa. Amén.